A ver por favor Bueno, sí Bueno, pues yo quisiera solamente decir que gracias a don Laco es que le tengo muchísimo más amor a la tierra Colatlán es mi tierra adoptiva y yo ya dejé escrito en mi testamento que el día que Dios me lleve de aquí, me entierran en Colatlán y todo es por el amor que tengo a la tierra y a don Laco Es muy importante por eso De hecho estos jóvenes me dicen papá Laco son como sus hijos ¿Verdad don Laco? Eso dice Bueno Eso dicen, efectivamente lo que pasa es que son como hijos adoptivos ¿Verdad? Bueno, con mucho gusto nos vamos a tocar el caballito el público pero me gustaría que se paren a bailar a que no se haga hacer que no se niega a hacerlo Claro, vamos a complacer a don Laco ¿Sí? A bailar todo mundo ¡Verdad! 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 No puedo empezar, un caballo que la arranca, que se escapó del corral, con una borracha. ¡Fuera! No puedo empezar, un caballo que la arranca, que se escapó del corral, con una borracha. ¡Fuera! No puedo empezar, un caballo que la arranca, que se escapó del corral, con una borracha. ¡Fuera! y y y y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.